Bueno, vamos a hablar ahora sí con la congresista Kira Alcarrás, a quien ya tengo conectada y vamos a hablar de todo eso. Adelante, por favor. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? A ver, congresista, he tratado de dar un resumen fácil, didáctico, para que nos puedan seguir. ¿Qué piensa de todo eso? Pero voy a empezar primero con el caso de Dina Boluarte. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando acerca de estos supuestos aportes que no fueron declarados en campaña y sobre todo políticamente hablando lo que significaría para el gobierno de Dina Boluarte en estos momentos? Bueno, lo único que yo te voy a decir es que con todo lo que ha salido a última hora podría ser una campaña o no en contra del gobierno, pero yo pienso que primero se debe investigar exhaustivamente para saber el fondo y para saber si es verdad todo lo que se está acusando, ¿no? O sea, desde su primera opinión o perspectiva, esto podría ser una campaña orquestada en contra del gobierno de Dina Boluarte, pero ahora con todos estos elementos que podrían ir corroborando o desmintiendo a la presidenta Dina Boluarte, ya para usted merece una investigación. No solamente, no pienso, prefiero mil veces que se investigue, porque lamentablemente a veces suele pasar en la justicia acá con tantos penales que he visitado que a veces primero te encierran y después averiguan. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora que acusas a una persona. Primero que salgan las, como están saliendo ahorita, las pruebas que se corrobore, toda esa información que se investigue y se decidirá ahí en ese momento, ¿no? Claro, pero sin lugar a dudas, o sea, lo que podemos ver a través de estos audios... Sí, 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 pero congresista, lo significativo a través de estos audios es que Dina Boluarte sale a decir una cosa y de pronto un medio de comunicación dice no, no, a ver un ratito, si la conocías, aquí está el audio, acá está tu voz, acá hay una coordinación. Entonces, digamos que eso no está tan bien, ¿no? Es decir, ¿por qué la negó? ¿Qué se esconde? Obviamente, mira, por cosas pequeñas... Por cosas pequeñas ella lamentablemente está errando, ¿no? Pero creo que aclarará ahora por qué se le habrá... Por qué es lo que ha manifestado tal cosa sabiendo de que sí la conocía, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el que no la debe, el que no la debe nada la tiene. Y yo soy parte siempre de que todo se tiene que investigar hasta fondo, ¿no? Y a estallar, pues no, como debe ser. Es lo que debe priorizar, sí o sí. Pero en pequeñas cosas no debes omitir y mucho menos mentir porque igual se va a saber. O sea, y eso es como que la población dice por qué, ¿no? Y así como ustedes se están preguntando, ¿pero por qué dijo? ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo que no la conocía? O sea, ella ya tendrá que aclarar por qué dijo que no la conocía y ahora sale que sí la conoce. Claro, obviamente, porque si realmente la conoce, como al parecer sí hay coordinaciones de por medio, pues en definitiva hay más pruebas. Y esas pruebas las tiene la persona que la está denunciando o que ha participado también del reportaje. ¿Qué se vendrá? Bueno, no sabemos, vamos a estar expectantes. Pero también ha pasado algo ayer en el Congreso de la República. ¿Qué opina usted acerca de lo que ha sucedido con Roberto Sánchez Palomino? ¿Qué ha sucedido? O sea, mi pregunta es primero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo sacaron de sus caños? ¿No lo suspendieron? Yo creo que no lo suspendieron porque justamente no ameritaba, ya que a él solamente le están acusando por una frase y segundo, por el tiempo en que se había renunciado. Después de que él renuncia, había como ocho congresistas que han renunciado, así, a la par. Entonces, no se le ha visto y cuando manifestó con pruebas en mano, entonces era como que siga su proceso de investigación para hallar la responsabilidad y después ya pues, pero llegar al extremo de suspenderlo o no. Pero nadie lo ha liberado, nada, ojo. O sea, va a seguir las investigaciones, pero no ameritaba una suspensión. ¿Por qué? Como le vuelvo a repetir, porque él no estuvo, pues se verificó por los videos que no ha estado. No en comparación, obviamente, con lo de Betsy Chávez, ¿no? O sea, ha estado, es parte del gabinete del expresidente, pero no había algo como para decir, algo grave como para decir, sabes que también se te suspende por haber sido autor de un golpe de Estado. Él solamente ha estado ahí y aparte que han salido, ustedes mismos han pasado las cámaras y los videos donde él solamente está afuera, no está adentro. Y después de que él renuncia, renuncian otros congresistas más. Ya, pero tengo que preguntarle, congresista, claro que sí, y de eso vamos a hablar a continuación. Pero tengo que preguntarle ahí, porque hay fuentes legislativas que coinciden en señalar que la postura para salvar a Roberto Sánchez estaba decidida desde minutos previos de la votación y la razón de fondo era impedir que ingrese la accesitaria Gaela Carey. ¿Qué piensa al respecto? Mira, sería muy mal, de verdad, porque nosotros no podemos decidir y de alguna manera sería discriminar, discriminar. Yo creo que el Congreso no está para eso. Si él o ella era su accesitaria, o sea, tendría que haberlo asumido. Pero siempre van a decir, aparte, nosotros no hemos escogido sus accesitarios, le ha escogido la población y tenemos que respetar eso. Pero así es simple. O sea, yo sé que está circulando ese comentario que dice que porque era, es trans, o sea, o algo así. Creo que, no, 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 mira, no tengo muy bien la data, pero decían que porque el joven creo que era, este, era gay. Sí, es trans. Y para que me entiendan la gente que nos está escuchando en estos momentos, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de los exministros de Pedro Castillo Terrones. Ayer una jornada maratónica en el Pleno del Congreso. Era el último día la votación final para acusarlos constitucionalmente. Es decir, para que puedan ser plausibles de investigación, fiscales, y se puede determinar si cometieron un delito de rebelión y conspiración. Pero acá ha pasado algo que ha llamado la atención de algunos medios de comunicación y también, pues, de algunos actores sociales. Que a Roberto Sánchez Palomino, al que tenemos en pantallas, el exministro también de Pedro Castillo Terrones, no se le suspendió. Es decir, no se lo sacó de su escaño. Va a seguir aún en su escaño, pero sí, pues, se le acusa constitucionalmente. Ahora, lo que está diciendo la congresista, y lo que también se está hablando, por eso le preguntaba acerca del accesitario, y es porque muchos dicen, dicen, y lo pongo en ese escenario, que no se suspendió a Roberto Sánchez Palomino porque su accesitario era trans. Y eso podría significar, o sea, ya estamos hablando de otro espectro de análisis, ¿no, congresista? ¿Se imagina eso? ¿Cómo quedaría el Congreso de la República? Definitivamente, un Congreso que discrimina solamente por la opción sexual a otra persona, yo creo que sería lo peor. La que le habla tiene bastante, yo lo digo, y aparte que tenemos también congresistas, he trabajado con sindicatos, con grupos en defensa de los derechos de los transexuales, o sea, yo sería la primera que saldría a decir que eso no me parece. Aparte que, si ha sido elegida, no, es la población la que le ha escogido, nosotros no la hemos cogido y tenemos que aprender a respetar. Pero yo sé que siempre van a hablar y van a decir, dicen, dicen, ¿no? Pero del dicho al hecho, mira, de verdad, espero de verdad de que los congresistas si han llegado a votar en contra de que se les suspenda, haya sido por las evidencias que él mostró y no haya sido por la condición de su accesitario, porque se vería muy mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Por último, no especular algo que de alguna u otra manera se vería manchado el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Pero no, yo no creo que sea esa la decisión porque varios de los colegas trabajan, tenemos también, como le vuelvo a repetir, congresistas, y hemos hecho inclusive eventos en beneficio de sus derechos de los transexuales y no podríamos, pues, decir una cosa y hacer otra. Totalmente de acuerdo. Yo creo que... Claro, en ese sentido estoy de acuerdo. A ver, con respecto a la ex-premier Betsy Chávez, que como bien sabemos todos, y aquí también lo hemos explicado en DNews, al parecer sería, pues, la cautora inmediata, ¿no? Aparece en el video, se materializan las evidencias, ahí está con su SAC, coordinando con el ex-presidente Pedro Castillo antes de que dé este mensaje a la Nación del golpe de Estado. Y, en definitiva, lo que ha pasado en la jornada de ayer, pues, era de esperarse, ¿no, congresista? Era algo que, si no se daba, ya a qué punto también vamos a comenzar a hacer este análisis político después de todo lo que pasó. ¿O hubo un momento o episodios donde no se creía que iba a haber, pues, esta acusación constitucional totalmente, ¿no? Eso ya estaba cantado, ya estaba cantado, sí. Desde que yo llegué al Congreso, todos los colegas se preguntaban, oye, definitivamente vamos a, se va, se va. O sea, ya era eso, ya, como le vuelvo a repetir, cantado de que la iban a abacar por planificar, ¿no? Y aparte que ni siquiera tuvo una postura, pues, de arrepentimiento todavía, creo que a la hora que habló, dentro de lo que le entendimos era de que todavía decía, organícense para volver a salir a las marchas. O sea, no había un tono de arrepentimiento o de mea culpa, ¿no? O sea, seguía en su postura, ¿no?, de rebelde, ¿no?, de alguna u otra manera. Y cuando viene alguien, pues, así al Congreso, sabiendo de que está siendo investigado o acusada, pues, uno tiene que tomar otra postura, ¿no? Por lo menos de decir, bueno, sí, me equivoqué, no, pero no, su postura era, discúlpame, yo la he visto, altanera, se cerró en sus trece, entonces ya, pues, no tenía escapacidad. Todos, aparte que todavía decían que sí o sí iba a salir, porque sí se colaboró con pruebas y videos que había estado ella ahí, ¿no? Totalmente, ella está ahí coordinando. Congresista, lo último, lo que está pasando durante esta jornada de la mañana, el allanamiento, Aníbal Torres, la casa de Aníbal Torres, a la vivienda de Aníbal Torres, ¿qué le parece esto? Porque también se estaría considerando, ¿eh? Lo que había dicho hace tiempo, o sea, y bien dicen que existe el karma. El señor ahora se está defendiendo porque es un anciano, porque sufre de próstata, pero yo me acuerdo, y no es que defienda, pero yo me acuerdo que una vez le preguntaron por el expresidente Fujimori, y yo me acuerdo que este señor, este... Y yo me acuerdo que este señor, a la hora que habló de... Se refirió al expresidente Fujimori y dijo, pero si él está en una cárcel dorada, o sea, ¿qué le puede hacer? Que cumpla su pena. Y eso que el señor Fujimori creo que tiene mucha más edad que él. Entonces yo no sé por qué ahora él, su abogado, se defiende diciendo que sufre de próstata y que por eso no deberían meterlo a la cárcel, ¿no? Hasta que se averigüe, o sea, cuando le conviene, se hace el pobrecito, cuando le conviene, se hace el malo, o sea, de verdad, eso del allanamiento debió haber sido desde un comienzo. Mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Cómo tú crees que ese señor, que es tan maquiavélico, así lo vamos a decir, por no decirle una palabra fuerte, ¿tú crees que va a tener las pruebas en su casa? O sea, ya lo habrá escondido, ya, lo habrá quemado, ya. O sea, el allanamiento es autoque. No después, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Es 7 de diciembre. O sea, ya tres meses van a allanar. De verdad, a veces molesta porque la justicia, para algunas cosas es bien rápida, pero a otras es bien lenta. Y no entiendo allanamiento, por favor. Ahora, congresista, ha dicho que se quiere presentar. Podría ser, porque si el pueblo, el pueblo lo pide, va a ser candidato presidencial. Se lanzaría a la presidencia. No dice que está con la justa, él debe vivir en su casa. No decía siempre que quería renunciar y que el expresidente Castillo no lo dejaba, que quería estar tranquilo en su casa. Ya, pues, que vaya a plantar plantitas ahí, que haga un poco de tai chi, que, no sé, adopte un perro, aunque sea para que pase. Pero yo no creo. Pero ya, pero desde... ¿Cuál es el que va a decidir si va o no va? Pero, congresista, ya, desde una perspectiva... Ya, pero desde una perspectiva seria, desde una perspectiva política, de lo que ha significado este protagonista, este actor principal, Aníbal Torres estuvo hasta el último momento con Pedro Castillo Terrones, acompañándolo, fiel, ahí, al lado de él. Lo vemos en las fotografías, incluso cuando la fiscal de la Nación comenzó a darle todos los documentos al expresidente Pedro Castillo durante su arresto. Estuvo ahí, ahí, Aníbal Torres, leyendo los documentos, diciendo, sí, firma, firma, tranquilo, estoy aquí. Y ahora él dice que se quiere lanzar a la presidencia, efectivamente. Totalmente. Mira, la población no es tonta. Yo creo que la población, después de lo que ha pasado, ya aprendió, y no creo que tengamos memoria frágil como para no saber que él fue uno de los... de algunos... uno de los que mandaba y dirigía lo que sucedía en el Palacio, ¿no? Y que de alguna u otra manera todo lo que ha sucedido ha sido por él, pues. O sea, la gente no creo que quiera votar por un personaje tan maquiavélico que a la hora, a la hora, si quieren, todavía su presidente Castillo está por culpa de él. Él es responsable de que el expresidente Castillo haya cometido tantos errores y ahora, pues, esté en la cárcel, ¿no? Entonces, yo dudo, dudo, pero bueno, esperemos que la población tome conciencia y si la población decide apoyarlo, ya, pues, será su decisión después que no nos hagan responsables al Congreso o nos hagan o hagan responsables al entorno, ¿no? O sea, uno tiene que tomar conciencia de lo que ha votado. Ok. Pero... Le agradezco, congresista de la República del Perú, Kirill Carras, por su comentario y su perspectiva de todo lo que viene pasando en el Perú. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ti, Carmen. Que tenga un buen día. Gracias.